hola hola buenos días bienvenidos una vez más a mi canal contenta de estar una vez más con ustedes si eres nuevo viendo este vídeo te invito a que formes parte de este canal dándole click al botoncito rojo y hoy les traigo otro blog porque no he tenido tiempo de grabar tutoriales pero como estaba en la cuestión de la recuperación no he querido abandonar y siempre estoy grabando lo que estoy haciendo y quise traerles el día de hoy vamos a ver qué nos resulta y quédense a ver el vídeo bueno amigos decidí por venirme a la playa está a tomar un poquito de sol y no sé relajarme un poco más está muy rico el día no está tan 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 soleado y estoy pasando bastante bien saludos saludos aquí estoy amigos de parte de mi canal dani está enviándole un gran saludo a mi amigo el latinol por sus 700 suscriptores y retándolo a comerse un limón con todo y cáscara hasta el final ese es el reto que tengo para mi amigo el latinol de parte de dani style y felicidades por esos 700 suscriptores que serán mucho más amigos porque su canal está buenísimo un beso y millones de felicitaciones y no seguimos a mi amigo el latinol por suscríbete a mi amigo el latinol por suscríbete a mi mi amigo el latinol por suscríbete a mi amigo el latinol por suscríbete a mi sobre todo el latinol por suscríbete a mi amigo leas de madrid y así rev閃Kdota vivió el latinol por suscríbete a mi amigo el latinol por suscríbete a mi года pero estoy 1 más por lo tanto eso pero así es muy importante nada y no própria mi amigo el latinol por suscríbete a mi amigo el chúlaba whoever el chapque del francano por suscríbete10 que lo recibe el electrón por su casa bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Comenten, suscríbanse, compartan y hasta un próximo video. Se les quiere mucho.